Este gobierno va a apoyar al turismo porque apoya el empleo y para crear empleo de calidad tenemos que apoyar al relanzamiento del turismo en Samaná y en todo el país y esto es prioridad del gobierno. Porque los miles de empleos que se perdieron por la pandemia, nuestro interés es recuperarlos paulatina y gradualmente a partir de octubre cuando esperamos que se vayan ya reabriendo los hoteles. Vamos a trabajar de la mano con los clusters en las diferentes regiones, con las asociaciones y con la dirección del Ministerio de Turismo para saber e identificar las obras que se necesitan para nosotros ir ya normalizando esta actividad. Gracias por ver el video.